¡Suscríbete al canal! Como ya sabéis, normalmente solo se les puede poner 3, ya sea el punto de mira y 2 más, y de esta forma la vamos a poder chetar muchísimo y ponerle 6. Antes de nada chicos, de empezar con el vídeo y demás, dar las gracias al suscriptor que me ha comentado esto, que es Nokis Demo, vais a tener su canal en la descripción del vídeo. Y desde aquí tío, muchísimas gracias porque es una auténtica chetada de truco. Dicho esto, vamos a ir al lío. Este truco se parece bastante al que ya os subí como hace 3 o 4 días para copiar los camuflajes. Entonces, para realizar este truco, como estáis viendo, nos vamos a ir una vez ya al menú de multijugador, le vamos a dar Ale al Options y nos vamos a ir al armero. Y ahora chicos, como el antiguo truco, vamos a crear unas variantes, ¿vale? Yo recomiendo hacerlo en la KN44 chicos, pero bueno, lo podéis hacer en cualquier arma que tengáis los accesorios desbloqueados, ¿vale? Les recomiendo tener todos los accesorios, ya que estos accesorios, los de la KN por ejemplo, o el arma que vosotros escojáis, son los que le vamos a poner a la pistola. Entonces, una vez ya estamos aquí chicos, vamos a crear la variante, creamos la primera variante, le ponéis el nombre que vosotros queráis, ¿vale chicos? Lo voy a comentar tranquilamente ya que lo quería hacer en live, pero no se ha acabado de grabar bien el audio, pero bueno. Entonces, como veis, guardamos la primera y después cogemos, le damos al botón Options y guardamos, o sea, copiamos una segunda. Una vez hecho esto, nos vamos a ir a la pistola donde le queremos poner los accesorios y tendríamos que crear también dos variantes. Creamos la primera, le ponemos el nombre que más os guste, lo que vosotros queráis y la guardamos. Una vez guardada, le damos al botón Options encima de ella y la copiamos para tener dos. Una vez tengamos esas dos, nos vamos a volver al arma que queremos copiarle los accesorios a la pistola, en mi caso la KN, ya os digo que puede ser cualquiera. Y aquí encima le vamos a dar al botón Options y nos iríamos a Multimedia. Recomiendo chicos que para realizar este truco no tengáis muchas variantes hechas, porque si no va a ser un auténtico lío, y si no, pues las borráis. Y si no tenéis muchas, básicamente tenéis que hacer que la del arma y la de la pistola os vengan seguidas como a mí, ¿vale? Como estáis viendo ahora mismo, ¿vale? Entonces, pues tendríais que ir borrando, ir creando, hasta que os salgan así, si no, pues las borráis todas y cuantos menos, mejor. Bueno, entonces, una vez ya estamos aquí, tendríamos que darle a la X, al botón Aceptar básicamente, y borraríamos esa variante. Le vamos a decir que sí, la vamos a borrar y ahora nos saldría la pistola. También le daríamos una vez a la X, pero esta vez no borraríamos la variante. Muy importante, le damos que no. Al borrarla, o sea, al decirle que no, le vamos a dar una vez al círculo, y al tirar para atrás, como veis, se buguea, y nos aparecen las dos variantes de la pistola, y tenemos la KN, ¿vale? Es exactamente como el truco de camuflajes hasta aquí. Ahora entraríamos a la primera variante, y al entrar, chicos, como veis, ya tenemos el truco hecho, ya le podríamos poner accesorios a la pistola. Es una auténtica chetada y aparte es muy fácil, pero algo muy importante es que tenéis que ponerle, como estáis viendo, accesorios, ¿vale? Que la pistola pueda llevar, no le podéis poner empuñadura porque la pistola no puede llevarla. Entonces, pues como veis, le ponemos el punto de mira rojo, le ponemos el desenfundado, le podemos poner silenciador, gran calibre. Recomiendo, o sea, recomiendo no, es obligatorio ponerle accesorios que sí que pueda llevar la pistola. Si no, si le ponéis una empuñadura o le ponéis alguna cosa que la pistola no pueda llevar, que no la tenga, pues no le va a salir. Entonces, pues como veis, aquí le ponemos todos los accesorios, que ya son bastantes. Le podemos poner también un camuflaje, que le va a quedar chulísimo, le podemos pasar uno del mercado negro. Y también, pues digo que si no visteis el truco para poder copiar camuflajes, lo vais a tener al canal, ¿vale? Está al canal, que lo subí como hace tres o cuatro días. Entonces, una vez guardada, como veis, pues nos vamos a las secundarias y ahora os voy a enseñar que ya tendríamos la variante hecha, ¿vale? Fijaros todos los accesorios que tiene Sarma, es una chetada de pistola, es un trucazo, ya os digo. Y ahora, chicos, básicamente voy a enseñaros que me voy a crear clase, tendríamos que borrar la clase donde la queremos hacer, como veis, la tengo aquí de cero. Y ahora, pues nos iríamos a buscar la variante de la pistola. Nos vamos a principales, buscamos la RK5 en mi caso y la variante, como veis, tiene todos, todos los accesorios. Como veis, aquí nos aparece con el punto de mira rojo, el desenfundado y el silenciador, pero si miráis la arma, le aparecen los cargadores rápidos abajo, le aparece el gran calibre aquí al final, aquí detrás, que se está viendo, y también la mirilla láser, ¿vale? El punto de mira láser. Ya os digo que he flipado cuando me lo ha comentado Nokis. Y ahora, aparte, le podemos poner dos ventajas en esta clase. Ahora también voy a enseñaros cómo se ve el gran calibre y el desenfundado en otra clase. Bueno, o sea, en otra clase enseñando la pistola, para que veáis que funciona perfectamente. Y aunque aquí no salga, ¿vale? Como solo salen dos accesorios, pues que sí que los lleva. Aquí, como veis, como estaba diciendo, le ponemos dos ventajas, la que vosotros queráis, y vais a tener una clase ultra, ultra chetada. Ahora, como estaba grabando en live, diría que me voy a ir a mi segunda clase o algo así, para enseñaros lo que os estaba diciendo. Le voy a poner el gran calibre y también le voy a poner, creo que los cargadores rápidos, para que lo veáis. Como veis, el gran calibre, que aquí se ve como es, que el arma sí que lo lleva, la que tenemos la clase chetada. Y ahora os voy a enseñaros, diría que le pongo, sí, el desenfundado, pues para que veáis que también lo lleva, aunque no salga en accesorios. Y poco más, chicos. Ahora lo que voy a hacer es buscar una partida para que veáis que en el menú multijugador, o sea, en una partida online, se ve perfectamente. Y ahora nos vemos. Como veis, ya estamos dentro de la clase y aquí, o sea, dentro de la partida. Y como veis, pues tenemos que sí, el silenciador, el punto de mira, el gran calibre que se ve aquí abajo, el desenfundado, la mira láser. O sea, tenemos todos los accesorios, el silenciador, absolutamente todo, chicos. Espero que os haya gustado este pedazo de truco, que reventéis el botón de like y deciros que seguramente más tarde, esta noche, también va a haber otro trucazo. Ya sabéis, si lo queréis, petad el botón de like, dejadlo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!